Mientras continúa el conflicto en la Franja de Gaza, y las ciudades israelíes cercanas al territorio palestino se resguardan diariamente de los misiles. En la ciudad de Ashkelon, como en todas ciudades al sur del país, muchos padres resguardan la vida de los pequeños de la casa, pero a su vez, contribuyen con la noble labor de brindar ayuda humanitaria a aquellos que no necesitan. Hoy, visitaremos los llamados refugios, en hebreo llamados Miklatin. El conflicto en la ciudad de Ashkelon para que los niños lleguen aquí, para que les haya un gran marido, para que les haya disfrutado aquí, porque no se puede, porque no pueden ir en casa, si todos los días hay un grado, son grado, son gradoes, chocos, no pueden vivir en este lugar. Entonces, la escena de la ciudad de la ciudad de Ashkelon decidió llevarles a ellos a un marido, a un marido, en Ashkelon, y están aquí, y hacen disfrutado. Estamos conociendo a uno de los refugios de la ciudad de Ashkelos Queremos saber cuál es la situación de aquí Y cómo se encuentran ellos y qué están haciendo Son hijos de personas que están trabajando Y no pueden cuidarlos y no quieren tenerlos en su casa Están más seguros de tenerlos aquí en estos refugios Saludos a todos los niños de América del Norte Y estamos viendo la situación de cada uno de estos niños De cómo se siente, ellos están diciendo que se siente con miedo Que ellos están aquí porque no hay limón, no hay estudios Es muy difícil, es muy difícil Sí Están muy difícil Están muy difícil En el curso de Ashkelos Porque todos los niños de nos trabajan Ellos están trabajando y nosotros debemos en casa Y no hay un lugar donde estaría ¿Por qué estás trabajando en casa en casa? ¿Por qué estás trabajando en casa? ¿Por qué estás trabajando en casa? ¿Por qué estás trabajando en casa? de la ciudad de la ciudad de la ciudad y estamos aquí en un lugar muy bonito que se vean y muy bonito y un lugar seguro que los niños pueden estar juntos sin miedo sin miedo sin miedo de todas las personas de la ciudad y me llaman y me llaman y aquí estamos viviendo desde la ciudad de la ciudad Yo me quedo aquí en la Estrón, así que no entiendo nada más en el municipio. Y lo que acaban de ver han sido una de las actividades diarias que se realizan en los refugios, en las ciudades cercanas de Ashkelon. A mi lado se encuentra a Gustavo Yusim, Gustavo es un olejadash, podríamos decir que es un olejadash, lleva ocho años en el país. Gustavo, ¿cuál ha sido tu sentimiento, tu reacción? ¿Qué es lo que te motiva a asistir y a ser parte de manera voluntaria hacia estas actividades que se realizan en los refugios? Bueno, ante todo, gracias a Radio Lev por esta nota. Y bueno, mi idea es aportar mi pequeño granito de arena en medio de esta guerra, donde mucha gente está sufriendo. En este caso hablamos de chicos que son hijos de enfermeros y médicos que en este momento están ocupando, atendiendo heridos en los hospitales. Y los chicos están solos en uno de estos refugios que hay aquí en Ashkelon. La idea era venir y darles un poquito de alegría, traerles mi magia, mis palomas y hacerles pasar un momento lindo y agradable en medio de este difícil momento. Hace unos días atrás comentamos y con nuestro amigo Luis Pesiney sobre la imagen que refleja a Israel en el mundo internacional. Todos pensamos de que la situación candente, la situación fuerte solamente se vive en la zona de la Franja de Gaza, pero no es así. Yo particularmente también vivo en la ciudad de Ashkelon y continuamente estamos muy pendientes de las alarmas y de todos estos acontecimientos que suceden día a día, que lamentablemente no podemos decir de que es una semana. Y tú, Gustavo, que vives aquí, podrás decirnos un poco sobre no solo la actividad que se está sucediendo en estos últimos días, sino hace unos meses atrás, ¿qué pasaba en Ashkelon o en otras ciudades cercanas a la Franja de Gaza? Bueno, ante todo es darles al mundo la verdadera imagen de lo que está pasando acá, donde la prensa distorsiona constantemente las noticias. Esto no es ni de días ni de meses, estamos hablando de ocho años que el sur de Israel viene soportando la caída de misiles, que son misiles que matan, que hieren y que destruyen. Y a pesar de que Israel hace tres años dejó la Franja de Gaza para darles la oportunidad a los palestinos de poder armar sus vidas, el Hamas tomó el poder ahí y en vez de tratar de construir, se ocupa de destruir. Nosotros nos estamos defendiendo, esta es una situación que ya nos aguantaba más. Y bueno, confiamos en nuestro ejército, al que estamos muy orgullosos, y esperemos que esto pronto se resuelva, porque lo que queremos es la paz, lo que buscamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!